Yo no sé Si podrá Esta zamba Llegar a usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír Otra vez La tonadita De su voz Niña de los ojos Color de olivo Ve y detrás La zamba Roquero de amor Niña de los ojos Color de olivo Ve y detrás La zamba Roquero de amor Esta zamba Es de usted La hice con nostalgia De piel Y de voz Cuando usted Escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Cuando usted Escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Que estoy A su pueblo A su pueblo Yo iré Llegaré Cuando muera El sol En mensajerías De luna y sueño Para ver Mi niña Si no me olvidó En mensajerías De luna y sueño De luna y sueño Para ver Mi niña Si no me olvidó Soy aquel Que se fue Tras su huella Dariega y no Vuelve hasta sus pagos Como olivateros Trayendo a penita Su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Olivateros Trayendo a penita Su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Esta sal No es de usted La hice con nostalgia De piel Y de voz Cuando usted lo escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted lo escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Gracias por ver el video.